Rafael Hurtado, diputado local, confesó que hasta el momento no hay acercamiento de manera oficial con el Instituto Nacional Electoral para conocer el proceso que empadronará a los zacatecanos que viven en Estados Unidos, con la finalidad de que puedan votar por el próximo gobernador del estado en el 2016. Desafortunadamente todavía no. Yo platicé con un miembro del INE el otro día, pero no fue nada oficial. Quedamos de encontrarnos para ver estos detalles. Lo que sí hemos estado haciendo es corriendo a la voz en los Estados Unidos, en las federaciones, de que la gente se prepare para que puedan tener su tarjeta de lector. Y yo he estado trabajando muy cerca del registro civil para poderles dar sus actos de nacimiento, que son lo que más falta les hace para poder adquirir otra identificación. Yo creo que sí, porque de hecho ya hay un comité que está trabajando por parte del INE en eso. Y yo precisamente voy el jueves para Los Ángeles y voy a ver a algunas gentes también en Las Vegas y vamos a platicar respecto a eso, a ver qué están haciendo los grupos de los migrantes para estar informando a la gente y preparándolos para eso. Nosotros pensamos que en unos cuatro meses podríamos tener ya todo para que puedan realizar su tarjeta de lector. Una vez que tengan ya, yo digo, su identificación con su fotografía y todo lo que los pueda identificar y su acta de nacimiento, pues de hecho en enero se supone que ya debe estar, la mayoría de los municipios van a estar ya registrados todos los actos de nacimiento a nivel Estado. Entonces eso lo facilita a todo para jalar su acta de nacimiento en cualquier kiosco, aquí o en la frontera o hasta en Los Ángeles, en California, en Chicago y en Texas. Entonces yo creo que sí estamos a tiempo de hacerlo si nos apoyamos, lo vamos a hacer, ha sido servido. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.